Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva serie y en esta ocasión estamos probando este que es el nuevo Honda Accord 2018 y en este video les voy a platicar un poco más a detalle sobre su interior les voy a mostrar los detalles, la calidad de los materiales y también el espacio que tiene tanto en la cabina como en la cajuela entonces pues acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos aquí en el interior de este Honda Accord 2018 y les voy a mostrar primero como siempre nuestra puerta esta es la versión Sport en la cual vamos a tener estos detallitos en una imitación de fibra de carbono pero bueno, los materiales son bastante buenos de la puerta lo único que podemos sentir rígido, un plástico duro es esta parte de acá, esta pequeña línea de la moldura de la puerta todo lo demás, esto, esto y esto, todo va a ser suave y bueno, aquí para abrir la puerta, aquí está nuestro seguro más abajo nuestros controles para los espejos el de la izquierda, el de la derecha y el punto del medio es para que se bloqueen estos botones con este vamos a mover el espejo y más abajo tenemos nuestros controles para la apertura y cierre de los seguros van a ser estos dos este para bloquear el funcionamiento de la ventana de la parte de atrás de las dos ventanas de la parte de atrás y estos ya van a ser para controlar las cuatro ventanas como pueden ver, únicamente las dos de adelante van a tener función tanto de ascenso como de descenso de un solo toque más abajo tenemos este pequeño espacio para jalar la puerta al momento de cerrarla y que también nos sirve para poner objetos pequeños aquí abajito como podrán notar tenemos el botón para la apertura de la cajuela y espacio para botellas y acá pues para cualquier otro objeto de buen tamaño y bueno, esa es la parte de la puerta pasamos aquí nuestro volante al lado izquierdo del volante tenemos estos botones el cual, este nos va a servir para cambiar entre el viaje A y el viaje B en la computadora de viaje que ahorita les voy a mostrar este para incrementar o disminuir la iluminación del tablero y este para desactivar nuestro control de estabilidad y bueno, ahora sí, nuestro volante forrado en piel bastante bonito, deportivo tiene paletas de cambio, como podrán ver de este lado y de este lado son unas paletas de plástico pero les platico un poquito más sobre la sensación de manejo con estas paletas en el video de la prueba de manejo por ahora les platico que tenemos de este lado nuestra palanca para las luces apagado, los cuartos, el automático y las luces encendidas además de faros de niebla tenemos faros de niebla únicamente en la parte de adelante y del lado derecho está nuestro control para el limpia parabrisas únicamente tenemos el limpiador en el parabrisas no tenemos en el medallón y bueno, como pueden notar tenemos bastantes controles en el volante estos del lado izquierdo están enfocados como podrán notar para el audio tenemos volumen estos para cambiar canción y esta casita, esta flecha y esta ruedita nos van a servir para la computadora de viaje que ahorita les voy a mostrar los controles para los comandos del bluetooth y con estos nuestro control crucero para cuando salgamos a carretera de este lado botón de encendido en este caso el auto está encendido, está en rojo cuando está apagado se pone en blanco les muestro nuestro tablero bastante bonito como podrán notar el tacómetro es una pantalla y el velocímetro es un velocímetro normal y a los extremos aquí tenemos nuestra temperatura del aceite y de este lado tenemos la gasolina el medidor de la gasolina los dos vienen con rayitas son digitales y que tenemos en nuestra pantallita donde está el tacómetro les voy a mostrar presionando la casita que les mostré del volante nos va a salir este menú en el cual podemos seleccionar la opción de tacómetro únicamente nos va a mostrar pues tal cual el tacómetro como es así solito si le ponemos rango de combustible nos va a mostrar esta opción donde viene el rango que tenemos disponible un consumo medio y la barrita abajo es el consumo actual el consumo instantáneo al momento de que aceleras o desaceleras se va llenando o vaciando esa barrita y tenemos dos viajes el viaje A y el viaje B volvemos a regresar velocidad y tiempo ahí nos va a dar datos también de velocidad media tiempo transcurrido del viaje audio aquí vamos a poder seleccionar con la ruedita las diferentes fuentes que ahorita les muestro regresamos teléfono vamos a poder controlar el teléfono por medio de bluetooth atención a choferes un asistente cuando manejas mucho tiempo te va a dar ahí alertas de que necesitas descansar y bueno mantenimiento y las advertencias entonces esa es la parte de nuestra computadora de viaje de nuestro clúster de aquí del tablero el volante tiene ajuste tanto de altura como de profundidad entonces eso ayuda bastante a la posición del conductor nuestro asiento del conductor es eléctrico tiene ajuste hasta de ajuste lumbar entonces viene bastante completo y bueno la parte de aquí del centro se las muestro más adelante pasamos a lo que tenemos de este lado como pueden ver esta moldura también de simulación de fibra de carbón sigue durante todo el tablero incluso en la puerta del copiloto nuestra guantera es de buen espacio es buen espacio tenemos ahí como pueden ver pues toda la documentación del auto y además todavía cabe ahí una gorra y bueno aquí arribita tenemos nuestras viseras van a venir con iluminación y un dato curioso que me gustó mucho diferente a lo que a lo que hemos estado viendo es que no trae un clip pero si trae esta bolsita para que puedas guardar tus papeles o tu licencia lo que quieras sustituyendo la función del clip que hemos visto en otros autos este trae una bolsita únicamente en la del conductor tenemos agarraderas en las cuatro posiciones aquí nuestro micrófono para el bluetooth y bueno aquí arribita espacio para guardar tus lentes más abajo luces de lectura tenemos dos luces de lectura y este botón para el quemacocos y este botón para la iluminación si lo ponemos ahí va a estar apagado si lo ponemos abajo se va a encender toda la iluminación interior con la apertura de las puertas este va a ser nuestro espejo retrovisor como pueden ver parece que es electrocrómico pero aquí abajito escondida está la palanquita para la función día-noche entonces pues bueno el quemacocos aquí arriba normal nuestros asientos forrados en piel una piel perforada bastante cómodos y bueno eso es lo que podemos mostrarles aquí adelante del Honda Accord 2018 les voy a platicar más sobre el sistema de entretenimiento y la consola central y bien esta va a ser nuestra consola central del Honda Accord 2018 esta es nuestra pantalla de un muy muy buen tamaño al parecer Honda escuchó las plegarias de la gente para tener botones físicos y le agregó botones físicos al sistema de entretenimiento como pueden ver cada uno tiene su botón en la parte de abajo esta va a ser nuestra pantalla principal como pueden ver tenemos la opción del teléfono si lo tienes conectado por bluetooth ajustes aquí nos va a dar prácticamente las configuraciones de todo del auto sistema conexiones pantalla sonido vehículo incluso de la cámara de reversa para regresar presionamos este que dice back nos regresa a la página principal tenemos FM audio bluetooth tenemos conexión de Apple CarPlay y de Android Auto que la verdad funciona bastante bien esta pantalla se ve bastante nítida se ve bastante bien regresamos aquí a la pantalla de Honda y también tenemos una pequeña computadora de viaje prácticamente te muestra lo mismo que tienes en la del tablero nada más que aquí te da un promedio más actual según cada vez que enciendes el vehículo este se resetea que es trayecto actual y te da tu consumo actual de ese último trayecto cuando lo apagas y lo vuelves a prender se reinicia entonces esa es la parte tenemos viaje A viaje B igual que lo que tenemos en nuestro tablero tenemos esta opción de mensajes que la verdad no le hemos encontrado la función porque necesita un teléfono pero no sabemos si es por medio del teléfono de bluetooth aquí tenemos este USB otro USB AM esta opción de reloj que una opción que te muestra un reloj ahí muy muy llamativo y bueno regresando tenemos esta opción de brújula que también pues algo muy muy sencillo aquí arriba como pueden ver tenemos accesos directo teléfono FM audio por bluetooth aquí te va a mostrar lo que estás escuchando ahí en este caso tenemos el FM y la estación acá te va a mostrar la señal y de este lado te va a mostrar un reloj entonces esa es la parte que tenemos aquí aquí abajo te muestra esto de apps que vas a poder entrar a todas estas opciones y tiene también esta que dice instalar de aplicaciones también necesita por medio de un USB que le instales ahí puedes instalarle aplicaciones la verdad también desconocemos qué tipo de aplicaciones se le puedan instalar pero bueno y otro detalle curioso es que con el aire acondicionado si tú lo enciendes te va a mostrar lo que estás seleccionando con el aire si tú subes la velocidad te va a mostrar en la pantalla que estás subiendo la velocidad del aire acondicionado si tú mueves la temperatura te va a mostrar o sea prácticamente lo que hagas con el aire acondicionado te lo voy a mostrar en la pantalla y también aquí en la parte de abajo aquí tenemos dos salidas de aire acondicionado y aquí están nuestros controles para el aire también detalle curioso o interesante con estas vamos a mover la temperatura si tú pones frío si tú pones caliente como pueden ver se pone en rojo si lo pones frío se va a poner en azul es un detalle pues curioso pero en la noche se ve bien como les mencioné temperatura esta potencia del ventilador reciclar el aire los diferentes modos que tiene el aire acondicionado desempeñador tanto delantero como trasero y este para encender o apagar el aire acondicionado y bueno aquí abajito tenemos este espacio que podemos cerrar como pueden ver y tiene una toma de corriente de 12 volts y también este USB y contamos con un cargador de teléfonos inalámbrico por medio de inducción ahí en la parte de abajo y bueno si vamos más abajo nuestra palanca estos botones modo eco el modo sport nuestro freno de mano que va a ser electrónico y este para mantener el freno en los semáforos como pueden ver también tenemos doble portavazo tenemos dos portavazos de buen tamaño que va aquí el teléfono esta va a ser nuestra llave es la misma llave que vimos en el Honda City y nuestro descansabrazos que va a estar pues acolchonado para comodidad con doble nivel esta charolita para fácil acceso a lo mejor a monedas o cualquier otro objeto y más abajo todo este espacio bastante bueno y tenemos aquí como pueden ver otra toma de corriente de 12 volts y otra toma de USB entonces esa es la parte que tenemos del sistema de entretenimiento nos vamos a la parte de atrás para que vean el espacio y bien esta es la parte de atrás de este Honda Econ 2018 como podrán notar está muy muy amplio aquí atrás el asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 entonces prácticamente está echado todo para atrás y todavía tengo un excelente espacio las piernas las puedo mover mover sin ningún problema no chocan mis rodillas con el asiento y en cuanto espacio para cabezas sorpresivamente con esta forma que tiene en la parte de atrás en la terminación del poste C hacia la cajuela que tiene una forma como de coupe tenemos buen espacio para cabeza ahí voy sentado normal y no choca mi cabeza con el techo entonces es un punto bastante bueno para este Honda Accord muy cómodo en la parte de atrás muy amplio y bueno tenemos nuestras agarraderas igual como comenté ahí adelante en las dos posiciones de aquí atrás y en esta tenemos un pequeño ganchito para colgar tu ropa de la pintorería o cualquier cosa que quieras colgar acá aquí sobre la puerta tenemos diferentes materiales son un poquito de materiales ya más plasticosos que la parte de adelante nos hubiera gustado que todo el auto tuviera la misma calidad que en la parte de adelante pero bueno nuestro control para el cristal aquí abajo otro espacio con el cual jalas la puerta para cerrarla que sirve también para guardar objetos y en la puerta más abajo tenemos más espacio para a lo mejor botellas o cualquier otro objeto que quieras guardar detrás de los asientos ambos van a tener estas bolsitas para los mapas o revistas o tu tablet lo que quieras poner ambos van a tener estas bolsitas y bueno aquí arribita de nosotros tenemos la luz para la parte de atrás que va a tener el botón de una palanquita para encender el punto del centro que va a ser con la apertura de la puerta y la de la derecha que va a ser para mantener apagada entonces esa es la parte que tenemos de esta luz de lectura aquí adelante en medio de los dos asientos no tenemos ni salidas de aire acondicionado ni tampoco alguna toma para cargar tu celular o tu tablet entonces únicamente lo que tenemos es un espacio para guardar algo para guardar objetos tal vez ese sería un punto que le hace falta a este a este acorde la parte de atrás muy cómoda muy amplia pero le hace falta ese ese plus o ese extra de una salida de aire acondicionado o para que tú conectes tu teléfono y bueno tenemos descansa brazos con doble portavasos bastante bien y también tenemos anclaje para sillas de bebé aquí en la parte de atrás entonces realmente está bien aquí en la parte de atrás el acorde lo único que le hace falta es esa parte para la comodidad de los usuarios de esta parte de atrás en viajes un poquito más largos como les digo es cómodo está amplio tenemos el túnel un poquito elevado pero se compensa también yo creo que con la amplitud de la plaza aquí en la parte de atrás entonces les muestro lo que tiene en cajuela que también es bastante bueno bien este es nuestro Honda Accord 2018 les voy a mostrar el espacio que tiene en la cajuela como les mostré nuestra llave tiene esta opción para botar la cajuela que si mantenemos presionado nos va a botar la tapa de la cajuela y que también aquí vamos a tener junto a nuestra cámara de reversa vamos a tener este para liberar la cajuela y pues bueno como pueden ver es enorme es bastante grande esta cajuela tenemos la maleta grande y tenemos ahí todavía bastante espacio que incluso podríamos poner más maletas una maleta grande igual o maletas chicas o sea realmente es bastante bueno el espacio que tiene la cajuela de este Accord 2018 voy a sacar la maleta y la mochila para que puedan ver ya la cajuela vacía y todo lo que tiene además del buen espacio y bien ya que sacamos la maleta y la mochila les puedo mostrar el tamaño de la cajuela como pueden ver es enorme es gigantesca de este lado nuestras palanquitas para el plegado de los asientos 60-40 de los dos lados y aquí como pueden ver tenemos estos ganchitos como para poner alguna red de este lado también tenemos lo mismo iluminación aquí arriba un poquito y bueno aquí abajo como podrán ver viene nuestra herramienta y más abajo está nuestra llanta temporal es de uso temporal como ven ahí en la llanta dice y pues bueno excelente espacio en la cajuela de este Accord 2018 y con eso vamos a terminar el video del día de hoy mostrándoles el interior a detalle de este Accord 2018 si les gustó el video regálenos el like suscríbanse si todavía están suscritos al canal vamos a tener el video de la prueba de manejo también en el cual les voy a platicar más sobre las sensaciones de manejo y también cualquier duda o sugerencia que tengan ya saben en la parte de abajo en los comentarios nosotros vamos a estar leyendo todas y cada una de ellas me despido ahora sí mi nombre es Sergio esto es Autos 7 y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!